Primera carrera de este jueves de eliminación, sorpresa acá en Exatron, Estados Unidos, a 10 puntos. Giremos, Nate Burhalter vuelve a esta pista, una pista que le trae malos recuerdos, pero veremos cómo sortea a continuación esta competencia. Su rival va a ser Emanuel Jaques. Atletas del Exatron, ¿listos? 3, 2, 1. Hoy alguien se irá a casa. Mira, puede ser un hombre famoso, puede ser una chica azul, todo depende de lo que hagan en este circuito. Lo que sí es cierto es que a continuación viviremos otro duelo de eliminación. Emanuel en el agua, Nate también en el agua a nadar para subir por la malla. Ya está colocando el primer aro, Emanuel coloca el segundo de cabeza. Aquí fue donde Nate Burhalter sufrió la lesión que sufrió, por eso no se avienta de cabeza, sino lo hace de pie. Quiere estar prevenido, coloca la primera pelota en el canal o en el carril. Emanuel también lo hace Nate. Ventaja en este momento para Emanuel Jaques. Ya toma la segunda pelota, ya está llegando, va a llegar al puente. Debe empujar esa especie de boya hasta tumbar el tótem y ya va a llegar a tierra firme. Emanuel Jaques, listo. Le queda la rastrera por delante. Nate. Con mucha precaución Nate, ya están llegando a los cubos. Deben observar el orden 4, 8, 11, 13, E, I, L, N. Y a partir de ahí deben empezar con el orden numérico. Tienen que emparejar el número con la letra, o sea, cuando va a la B o va a la B. La M con el 13. La M con el 13. La M con el 13. Nate Burhalter está enredado. No sabe que una de las torres es letras, la otra es números. Simplemente deben armar la de números y la de letras. Es el tiro más complicado, más complejo. No por el tiro en sí, sino por esta parte, por esta especie de rompecabezas. Y a medida que nos acerquemos a la final, la vida se irá complicando más y más y más. Nate Burhalter no termina de entender el tiro. Me está diciendo que la deje así. No entiende el Nate. No entiende el Nate Burhalter, le está costando demasiado. Muy buena la torre ya de Manuel, la tiene ordenada perfectamente. D4, H8, K11, M13. 14N, 12L, 9I y 6. 5E, todo listo para Emanuel. Nate no terminó de entender el tiro. Lamentablemente es para el Emanuel Jaques. Lanza. Emanuel. Plátano, le quedan 8 a Emanuel Jaques. Emanuel. A 2, está Emanuel. A 2, está Emanuel. Lanza Emanuel Jaques a 1 de la victoria. Lanza Emanuel, victoria para los contendientes. 1 a 0. Nate no terminó de entender. El punto es para los azules. Su tiempo, 2'57. Atletas, el exatron, ¿listos? 3, 2, 1. Y una vez que concluya este jueves de eliminación, todo por mi hija. A continuación, falsa identidad. Carlos con algunos problemas. Y se ahí toma la delantera. Ya está girando. La compuerta también, Carlos. Levantarse por la malla con los Carlos Dosaros. Y se ahí, Vidal, intratable. Ya tiene todo a su favor. O más bien, todo listo para estar presente en la semana final. Carlos no la tiene tan sencilla. Primero debe orientar a su equipo el día de hoy. Ayudarlo a que ganen para evitar la eliminación. Porque si llegan a perder los famosos, Carlos iría frente a Fernando Lozada. En ese duelo de eliminación. Tomando en cuenta que Nate Brookhalter es el líder en porcentaje de victoria. Pero ojo, porque la decisión también pasaría a manos de Nona, la líder de la competencia. El único que tiene la obligación de ir a la eliminación es, por supuesto, el de menor porcentaje. Que sería Carlos. Y su rival lo define la líder, que es Alondra. Una mecánica que han hecho los famosos durante toda la temporada es que los dos del porcentaje más bajo vayan. Ahí se duelo. 5, 10, 13, 15, PS, P, X. 25 con la X, 23 con la B. Muy bien, Isaí. ¡Vente! 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 Todo listo para Isaí. J.M. ¡Eñe! La E va arriba. Ya la está colocando. Coloca mal, Isaí. La Eñe va abajo. Coloca mal, Isaí. La Eñe va de último. J.M. ¡Eñe! Lo tiene correcto, Carlos Calvo. ¡Eñe! La Eñe es 15. ¡Eñe! ¡Switch those two! 17, 20. Listo, Carlos. Isaí debe poner la Ñe al fondo. Carlos ya tira las torres. Carlitos, le quedan tres de las primeras dos torres. Apunta la otra. Ya lo tiene listo Isaí Vidal. Orden perfecto para Isaí. Ahora, hora de los tiros. Va, Carlos. Lanza. Isaí, buen tiro para Isaí. Preciso hasta ahora. Va por la segunda torre. Isaí le quedan tres. Le quedan cuatro a Carlos. Cuatro le quedan a Isaí Vidal. Dos a Isaí. Uno a Isaí. Dos a Carlos. ¡Isaí Vidal! Con la victoria segunda para los contendientes. Dos a uno y su tiempo. Dos, treinta y tres. Atletas de Alex Atron, ¿listos? Dos, tres, dos, uno. Ya se deslizan Emanuel y Carlos. Arroba Exatron Estados Unidos en redes sociales. Team famoso, team contendientes. Nuevamente al agua los dos a nadar. A girar la compuerta, Carlos. Parejo. Con Emanuel. Hoy alguien se va a casa. Jueves de eliminación sorpresa. Puede ser un caballero famoso, puede ser una dama contendiente. Todo depende de lo que hagan. En este circuito, a diez puntos. Y de inmediato, a eliminación. Se le fue la pelota. A Carlos debe regresar la pelota. Tomarla nuevamente. Por debajo de la malla. Ahí está. Lo hace Carlos. Esto lo puede aprovechar Emanuel. En la primera pasada se quedó con la victoria. Esa carrera frente a Neymar. Todavía no había terminado de entender. El tiro se frustró mucho. El latín gringo. Carlos llega a la rastrera. Sabe que está en peligro, Carlos. Porque si van los famosos eliminaciones, le irá automáticamente. Arrimar los cubos y a ponerlos en posición. Y a colocarlos sobre la mesa. ¡Vamos! H.J. le están diciendo. Tanto a Alejandra como a Fernando. A Carlos. 9, 18. 18, 9, 15. Tiene que ponerla bien. Y 11. Para terminar una torre. Emanuel. A S.J. H. ya termina una torre. Carlos. H.J. S.A. En ese orden van. De abajo hacia arriba. Carlos ya tiene las torres listas. La torre de la izquierda la tiene que acomodar Carlos. Ahí está ya ajustándola. Todo listo para la puntería. Tiene la cara llena de arena. A ver, Carlitos. ¿Qué necesita cuando tiene puntería? Hasta 7. Tumbó a la vez. Emanuel. Impresionante lo de Emanuel H. Que le quedan 3. Aquí debe calmarse Emanuel. Porque lo que le quedan son 2. Necesita es puntería. No velocidad. No intensidad. No fuerza. Puede ser el sexto punto para los contendientes. Emanuel a 1. Lanza Emanuel. Falla. Carlos quiere remontar. Emanuel Jaques. Con la segunda victoria del día. La sexta. Para los contendientes 6 a 3. Su tiempo. 2.16. 6 a 6. El marcador. Tercera ronda de emparejamiento. Hoy jueves. De eliminación. Caballeros rojos y mujeres azules en peligro. Fernando Lozada por los famosos. Y Emanuel Jaques por los contendientes. Y Emanuel Jaques por los contendientes listos en el punto de partida. Atletas del Hexatron listos. 3, 2, 1. Gran batalla la que hemos vivido cada día. Viviremos batalla más y más intensa. Porque ya nos estamos acercando a la semana final. Y evidentemente los que quedan han demostrado ser los mejores. Y por eso siguen acá luchando por el título. Luchando por ser campeones. Y luchando por llevarse los 200 mil dólares. El objetivo que todos tuvieron al llegar hace 22 semanas a las arenas. Tomando las pelotas. Emanuel Dominicano de Nueva York. Fernando Mexicano de Miami. Patano Power y Fergie. Tomando las segundas pelotas los dos. Las toman a la par. De momento la carrera está siendo muy pareja. Ya veremos quién manda en la puntería. Ya sabemos la calidad en el disparo de Emanuel Jaques. Como buen pelotero que es. A veces no mide la violencia de sus tiros. ¡Vamos, vamos, vamos! Fernando también tira muy, pero muy bien. ¡Ese es la primera! ¡Ese! Lanzando los cubos. Para acomodarlos. ¡La S! ¡Esta es S a tu derecha! Y ya empiezan a armarlos. Abajo de la mesa está el 7. ¡7! La S va primero. Corresponde al número 20. Luego la Ñ. ¡J! ¡A! ¡Nueve! Está ya. ¡11! ¡Atrás! Ahí está. Y el 14 está atrás de tu pie. ¡Ese es la primera! ¡7, 23, 9 y 14! El orden de esa torre. Ya la tiene Emanuel. ¡Están los dos! 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 Ahora S. ¡Ese! ¡Eñe, J, A! ¡J, A! Alfabeto en español, por supuesto. Por eso se encuentra la Ñ. Recuerden que en el alfabeto norteamericano no está la Ñ. No existe esa letra. ¡Ah! Llegó el momento de los tiros. ¡Vamos, Conti! Emanuel con todo. ¡Lo arenga! Fernando Lozada. ¡Buenos tiros con dos secos tumbó! ¡Ocho! De una vez Emanuel. Apunta el dominicano. ¡Listo! Emanuel está a dos de la victoria. Emanuel Jaques. ¡Tiene ventaja! Emanuel a uno. ¡Lanza! ¡Falla! Atención, Fernando. Les puede dar la vuelta. Le quedan dos a Fernando. Emanuel lanzada. Emanuel Jaques. Sigue intratable el dominicano. Séptimo punto para los contendientes. Su tiempo. 2-10, el más rápido hasta ahora. Segunda carrera para Isai Vidal. Ganó en la primera ronda a su rival. Por lo famoso va a ser Nate de Burghalter. 8-6. Ganan los azules a dos victorias. Demandar a los rojos. Eliminación. Atletas del Hexatron. ¿Listos? 3, 2, 1. Nate de Isai enfrentados. Isai buscando el noveno punto. Nate el séptimo. Infamoso team contendientes en redes sociales. Jueves de eliminación sorpresa al culminar. Todo por mi hija y después. Falsa identidad a toda velocidad del espartano. A toda velocidad también dentro del agua el lácteo gringo. Tercera pasada para Nate en este circuito luego de esa lección fuerte en el cuello. La primera vez se aventó de frente. Ya las últimas dos veces se ha aventado de cabeza justo en ese lugar que fue donde sufrió la lesión. La marea estaba algo baja. Se aventó de cabeza. Metió el cuello contra la arena, contra el piso. Pudo haber sido algo más grave. Lamentablemente fue un momento complicado para él. Pero afortunadamente al final todo salió bien. Muy parejos. Están acostumbrados estos dos atletas a dejarnos carreras inolvidables. Y Zahid quiere seguir su andar perfecto desde que inició esta nueva era de Xatron, Estados Unidos. Llegan los dos a los cubos. Ahora a colocarlos. Empiezan. Diecisiete, nueve, catorce y cinco. Diecisiete, nueve, catorce y cinco también. Ahí está Nabel Halter. Escuchando a Alejandra, escuchando también a Fernando Lozada. WT, WT, WT. Ese es el orden específico. Y Zahid Vidal ya tiene armadas las dos torres. Lanzan ambos. Y Zahid. ¡Bien! A dos está Y Zahid de tumbar las primeras dos torres. Va Y Zahid Vidal, lanza con todo. Le quedan cuatro Y Zahid. Nabel Halter. Vaya tiros de Nabel Halter. Atentos, Y Zahid Vidal. A dos. Y Zahid a uno. Falla Y Zahid. Tiene todavía dos sacos a punto. Y Zahid Vidal. ¡Victoria para el Espartano! Noveno punto para los contendientes. Están a uno. De la victoria a su tiempo. ¡1.59! El más rápido de todos. Aficionados del Hexatron, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube aquí abajo. Y si quieren revisar más contenido y más videos, aquí y aquí los van a encontrar. Recuerden, Hexatron Estados Unidos, de lunes a viernes 7.6 Centro por Telemundo. Y los domingos de eliminación a la misma hora.